¡Estamos en Freddy Fazbear's! ¡Con permiso! ¡Ahí está! ¡Se ve hermosa! ¡Los niños están visitando a Chica en Freddy's Pizzería! ¡Nunca serás como ella! ¡Mira tu cara! ¡Oh, cielos! ¿Chica acaba de moverse? ¿Quién se atreve a lastimar a mi amiga? ¡Carl, el cupcake te va a comer! ¡Salgamos de aquí! ¿Ah? ¡Hola, chica! ¡No puedo creer que me esté hablando! ¡Wow! ¡Tengo mi propio cupcake, Carl! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Te voy a hacer un cambio de imagen! ¡Tengo muchos granos en la cara! ¡Voy a exprimirlos todos! ¡Vaya! ¡La pizza de Chica tiene un aderezo de pus de espinilla! ¡Eso no es muy agradable! ¡Ah! ¡Esta vez tendré mejor puntería! ¡Carl, ¿te comiste mi aparato otra vez? ¡Ahí está! ¡El chupa espinillas! ¡Sé que tienes algo más ahí! ¡El Squishy! ¡Ya estamos listos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mejor arranca la barba de este chico! ¡Buena niña! ¡Esto es tan satisfactorio! ¡Hay muchos por sacar! ¡Mientras tanto, aprovechemos para succionar esos granos! ¡Tan fácil como aspirarlos! ¡Listo! ¡Wow! ¡Mi piel es tan suave! ¡Gracias, chica! ¡Su sonrisa es más brillante sin esos granos! ¡Mi cara seca y abierta me pica mucho! ¡Necesito más manos! ¡Deja de tocarte la cara! ¡La estás resecando más! ¡Pero quiero tocarla! ¡Déjame ayudarte a sacar esa piel muerta! ¿Qué podemos hacer para hidratarla? ¡Ya sé! ¡Una máquina para hacer mascarillas! La dejamos aquí y vamos con el primer ingrediente. ¡Gomitas de pizza! Las colocamos en un tazón y trituramos en trozos pequeños. Luego agregamos dulces a la mezcla. ¡Por fin podemos mezclarlos y triturarlos todos! Por último, pero no menos importante, agregaré una lata de desechos tóxicos. ¡Mézclalo todo hasta que se convierta en una mezcla líquida y verde como esta! Llena la jeringa con la mezcla y transfiérela a la máquina de mascarillas. Con solo presionar un botón, convertirá la mezcla en una mascarilla. ¡Creo que está listo! ¡Intentémoslo! Voy a colocarla suavemente sobre tu cara. ¡Sabe delicioso! ¡No te lo comas! ¡Creo que ya está! ¡Guau! Quizás esta vez deje de tocarse la cara. ¡Mmm! ¡Quiero pizza! Te traje los aderezos. Tienes mucho vello facial, en la nariz y entre las cejas, incluso en tus oídos. Tienes que venir conmigo. Siéntate, déjamelo a mí. ¿Qué vas a hacer? ¡Tengo miedo! ¡No te preocupes! Voy a arrancarte el pelo. Usando esta herramienta. ¡Qué miedo! ¿Y si duele? ¡No, no! Relájate. Toma esta paleta. Excelente. Sigamos, ¿ok? ¡No! La paleta se pegó entre sus cejas por accidente. Lo tengo. Mira, sacó el pelo de entre las cejas. ¡Qué asco! Realmente funcionó. ¡Una! Tengo un poco de cera. Podemos usarla para arrancarte el pelo de la nariz. Sí, funcionó. Aunque quizás podrías dejar de gritar tanto. Todavía tenemos que quitarte el pelo de las orejas. No seas tan gritona, ¿ok? ¡Adiós a todo el pelo! Todos esos gritos valieron la pena, ¿cierto? Esta pizza huele maravillosa. Pero ese mal olor la está arruinando. ¿Qué? La niña está cantando con todo. Pero sus dientes apestan. Ni siquiera Carl puede soportarlo. ¡Para! ¡Detente! No más cantos por ahora. Necesitamos sacarte algo de la boca. ¡No! ¡Qué miedo! Aquí vamos. ¿A quién le comiste el cabello? Y mira. Hasta hay un esqueleto de pez. ¡Asco! ¿Una manzana podrida e insectos? Necesitas arreglar tu dieta. Una cosa más. Ahí está la rebanada de pizza que estaba buscando. Hablando de asco. Carl ya no puede soportar el olor. Quiere que la niña se cepille los dientes. Este es un cepillo de dientes especial con el que puedes cepillarte los dientes superiores e inferiores al mismo tiempo. Creo que lo tengo. Todo listo. Muéstrame tus dientes. ¡Tadá! Ahora podemos cantar con todo nuestro corazón. Carl, dale. Cantar es mucho mejor cuando no tienes mal aliento. Siento algo raro en los pies. Creo que tengo algo entre los dedos. ¡Ew! Mis calcetines huelen feo. Mejor los tiro. ¡Vaya! ¿Qué les pasó a esos pies? Mira tus pies. Tienen hongos. Tienen hongos. Tenemos que cortarlos. Solo necesito unos cuantos más. Ahora tengo champiñones para mi pizza. ¡Ew! Me llené. Ahora a limpiarte los pies. Tienes que usar estas botas de limpieza. ¡Guau! Ven y mete tus pies. Vaciaré un poco de agua. Y estas bombas de baño de estrellas brillantes. El agua será de colores. ¡Es genial! Talla de los pies para deshacerte de los gérmenes. Están súper limpios. Ya no hay forma de que crezcan los hongos. Mis labios están muy secos. Mira qué abiertos están. Chica no está aquí para ayudarme. Pero Carl sí. Sé que tú me apoyarás, amigo. Vamos, sé que está por aquí. Lo tengo. Lápiz labial y labios postizos blandos. ¡Oh, oh! Algo me dice que esta chica no sabe pintarse los labios. Así que practicará con los postizos y los colocará sobre los suyos. ¿Qué les pasó a tus labios? Así no se hace. Piensa. Luces navideñas y un unicornio aplastable. ¡Ya sé! Tomaré el unicornio y le abriré la boca. Así de simple. Lo apretaremos para vaciar el contenido de su interior. ¿Qué? Toma. Así está mejor. A continuación verteré un poco de miel en un tazón. Agregaré brillantina y los mezclaré. Ahora vamos a vaciar esta mezcla dentro del unicornio por su boca. ¡Se llena rápido! Pronto estará eructando rosa. ¡Mira ese brillante líquido! Toma, puedes usar esto como humectante. ¡Wow! Déjame probarlo. ¡Funcionó! Mis labios quedaron muy suavecitos. Una última cosa. Puedes usar este lápiz labial para humectar tus labios aún más. ¡Lo quiero! Es muy fácil de aplicar. ¿Lo estoy haciendo bien? Creo que es demasiado fuerte. Tienes que pelarlo para revelar su verdadero color. ¡Tienes razón! Este tono rosa es perfecto. ¡Me encanta! Eso sí que es un brillo para relamerse los labios. Quiero maquillarme como chica. ¡Oye, chica! ¿Qué pasa? ¡Ya voy! ¡Quiero maquillarme! Tranquila, pensaré en algo. Quizás tengas maquillaje en tu mochila. Esta esponja está muy usada. Definitivamente no la vamos a usar. ¡Hola! Ahí está el chico del globo. ¡Oh, necesito un globo, por favor! ¡Gracias! ¡Oh, espera! Date la vuelta. Así está mejor. ¿Para qué es el globo? Voy a desinflarlo para que podamos usarlo como esponja. Y como aún no tenemos paleta, usaremos tus lápices de colores. Vamos a apilarlos y usaremos solo el color. Vertimos las limaduras en una paleta y agregamos un poco de agua. Los mezclamos con un pincel. ¡Guau! ¡Qué lindo! Es hora de maquillarte. Voy a empezar aplicando el blanco en tu cara. ¡Guau! Luego usaremos un color rosa para el rubor. ¿Qué pasa con mi nariz? Usa un color amarillo. ¡Guau! Realmente me parezco a chica. Choca a esos cinco, gemela. De nerd a pájaro. Me pica mucho la cabeza. ¿Qué me pasa? Tu cabello está lleno de caspa y piojos. ¡Ay! Atrapé un piojo. Date prisa. Tenemos que ir a lavarte el pelo. ¿A dónde va ahora? Algo me dice que no planea beber ese batido. Ahí está mi cepillo especial. Ahora comencemos. ¿Ok? ¡Oh, no! Vaciaré el batido por todo tu cabello y lo distribuiré con este cepillo. Toda esa leche teñira tu pelo de blanco para que quede como el mío. Ahora tenemos que taparlo para poder secarlo bien. Creo que está listo. ¡Guau! Mi cabello quedó blanco y súper esponjoso. Aún no hemos terminado. Necesitamos un moño para completar el look. Estoy empezando a parecerme a chica. Pero mi ropa sigue siendo aburrida. Cielos, tienes razón. Dame un momento. ¿Qué va a hacer? Miren, estoy vestida como chica. No puedo esperar para mostrarlo en clase. Con solo chasquear mis dedos, la niña rica se convertirá en una niña nerd. ¡No! ¿Qué pasó con mi outfit? ¡No! Adivina lo que tengo. Un outfit de chica idéntico al mío. ¡Guau! Ya quiero usarlo. Mi look chica está completo. Incluso tengo aretes que combinan. Aquí está tu guitarra. ¡Canta una canción! ¡A comer, a comer! ¡A celebrar, a celebrar! Ya está lista para rockear como chica. ¡Tadá! Construí un castillo de arena. ¡Qué feo! Se verá mejor si lo piso. ¡A veces todo lo que se necesita es una gota de lágrimas mágicas para que ocurra un milagro! ¡Hay algo debajo de la arena! Voy a desenterrarlo. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de fruta del diablo? Supongo que tendré que probarla. ¡Mmm! ¡Sabe a pastel! ¡Quiero comérmela toda! ¿Por qué estoy brillando así? ¿A dónde fue? Parece que la chica apareció en el barco de los piratas de sombrero de paja. ¡Hola! Ella es solo una nerd. Se ve muy inofensiva. ¡Bienvenida a nuestro barco! ¿Es un grano enorme lo que veo? Ese grano es del tamaño de una iglesia. ¡Tengo que reventarlo! ¡Cúbreme! ¡No! ¡Eso fue un desastre! Necesitamos hacer algo con tus granos. Tengo una idea. Cortémoslos con mis poderosas espadas. ¿Estás seguro? Apártense de mi camino. Es más seguro usar mi cofre de belleza. Tengo las pinzas. Así que empecemos a arrancar esos granos. ¡Es tan satisfactorio! ¡Tadá! ¡Problema resuelto! Tienes razón. Creo que se vería mejor sin gafas. Ahora podemos admirar tu suave y perfecta piel. ¡Mi cara se ve tan suave! Esas peludas axilas necesitan un recorte urgente. Sí, tenemos que hacer algo al respecto. Tengo el combo de tijeras y navaja. ¡Ataque! ¿Funcionó? ¿Qué le pasó a mis armas? La fuerza del vello es demasiada. ¡Las rompiste! ¡Qué mal por ti! ¿Y si intentamos usar una paleta para arrancar el pelo? ¡No te muevas! ¡Aaah! ¡Quédate quieta que ya casi lo tengo! ¡Sí! ¡Ups! Lo siento. No te preocupes. Tengo mi caja de belleza. Lo que necesitas es esta espuma de afeitar especial para tus axilas. Y ahora la afeitaré con mis espadas. ¡Son tan suaves como mi cara! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Mira el desastre que tienes en la boca. ¡Quiero comer más chocolate! Ya es suficiente. Te estás arruinando los dientes. Deshagámonos de esto. Menos mal que tengo este gadget dental para ayudarte a limpiarlos. Abre grande y prepárate. Es como una pistola de agua. Es una forma rápida de limpiar tu boca y dientes. Muéstrame tu brillante sonrisa. ¡Perfecto! ¡Linda! También tenemos que arreglarte el cabello. Sé exactamente qué hacer. Voy a envolver estos crayones de colores alrededor de tu cabeza y cubrirla con papel de aluminio. A continuación necesito un chile. ¡Muerde, por favor! ¡Claro! ¡Oh, oh, oh! Luffy está exhalando fuego. Ese aliento de fuego calentará tu cabello y funcionará. ¡Listo! Te hice un nuevo peinado. ¡Me veo tan hermosa! ¡Pica, pica, pica! Toma, bebe un poco de agua. Nadie está viendo el cofre de belleza. Supongo que puedo abrirlo yo sola. ¡Hay algo detrás del cofre! ¡Ah! 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 ¿Eso es un monstruo marino? ¡Ataque! ¡Joya! ¡Detente! Estos tentáculos son para maquillarte. Exprimes la tinta del tentáculo en una concha y la aplicas en tu cara con una brocha. ¡Cuidado! ¡Me estoy asfixiando! ¡Oh, oh! Mientras tanto, la niña comenzó a aplicar su sombra de ojos usando la tinta del tentáculo sin ayuda de nadie. ¡Suéltalo! ¡Tentáculo malo! ¡Es tan fea que tendré que cubrirla con un parche! ¡Vaya! Ese parche en el ojo es muy pirata. Te ayudaré con el resto de tu maquillaje. Simplemente espolvorea suavemente tus mejillas y ojos y luego agrega un poco de brillo. Usaré esta plantilla para dibujar un tatuaje de ancla en tu mejilla usando una sombra de ojos negra. ¡Es perfecto! Ahora, para terminar, brillo de labios rosa. ¡Todo listo! ¡Guau! ¡Ya pareces una pirata! ¡Corra! Está lista para navegar como una auténtica pirata. ¡Oh, oh! ¡Se ha colado una serpiente a bordo! La niña está demasiado ocupada limpiando para notar la serpiente. ¡Entonces luché contra él así! ¿Qué es eso? ¡Viene una serpiente enorme hacia nuestra compañera! ¡Serpiente, serpiente! ¡Oh, no! La serpiente se está acercando. ¡Me encargaré de la serpiente con mis manos elásticas! ¡Entendido! ¡Vete, amigo! Todavía no puede oírnos. Ni siquiera escucha este ruidoso violín. ¿Ahora qué? ¡Ya sé! ¡Hurgaré dentro de su oreja! ¡Lo sabía! Sus oídos están llenos de cera. Tenemos que sacar toda esa cera. ¡Qué asco! ¡Está por toda mi mano! ¡Ayuda! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Quítamela! ¡Me voy a desmayar! Bueno, al menos ya puedes escuchar. ¡Oh, no! ¡Es Buggy! ¡Ah! Creo que escuché un ruido. ¡Ah, bueno! ¡Eh, eh, eh! ¡Esta es mi oportunidad! ¿Ah? ¡Ups! ¡Casi me ve! Probablemente no sea nada. Creo que esta niña será un gran miembro del elenco de mi show. ¡Ey! ¡Buggy! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Quédate quieta! ¡Te tengo! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Se le cayó la nariz! ¡Ah! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Escuchamos un grito! ¿Dónde está ella? ¡Mira! Esta bolita me resulta familiar. ¡Ya sé! ¡Es la nariz de Buggy! ¡Debe haberse la llevado! ¡Ya tengo a la niña! ¡Espera! ¿Dónde está mi nariz? ¡Debo recuperarla! ¡Mira! ¡La pelota está flotando! ¡Parece que esto nos llevará a Buggy! ¡Oh, oh! ¿Y si es una trampa? ¡Necesito escapar! Creo que nos estamos acercando. ¡Mira! Este debe ser el lugar. Tenemos que tener mucho cuidado. ¡Ahí está ella! ¡Me encontraron! ¡Cayeron en mi trampa! ¡Lucharemos contra ti! ¡Desafío aceptado! ¡Chop, chop! ¡Gum, gum, pistola! ¡Ay, ya! Buggy usó su pierna para hacer tropezar a Luffy. ¡Auch! ¡Ay! ¡Mi turno de atacar! ¡Ay, ya! ¿Eso es todo lo que tienes, grandulón? ¡Buggy usó su poder para atacar a Zoro por detrás! ¡Están lastimando a mis amigos! ¡Oh, no! ¡Auch! ¡Mis ojos! ¡El espectáculo ha terminado! ¡Oh, no! ¡Los sombreros de paja también están atrapados! ¡Me convertiré en el rey pirata! ¡Ya sé! ¡Gracias a mis poderes, gum, gum! ¡Puedo estirar mi brazo y liberarte! ¡Por favor, que funcione! ¡Desaté la cuerda! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Toma esto, payaso feo! ¡Oh, mi pie! ¡Súper mega puñetazo! ¡Oh! ¡Lo hicieron! ¡Los piratas de sombrero de paja derrotaron a Buggy! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Somos la mejor tripulación pirata de todos los tiempos! ¡Mírame practicar mis habilidades con la espada! ¡Wow! ¡Oh, ya! ¡Mira este truco! ¡Wow! ¡Es tan cool! ¡Él realmente sabe usar la espada! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Necesito conseguir esa espada y ser tan genial como él! ¿Dónde está mi... ¡Cuidado! ¡Cuidado con eso! ¡Ah, ya! ¡Wow! ¡Es muy filosa! ¡Corran! ¡No! ¡De vuelta al otro lado! ¡Todos agáchense! ¿Y si se corta los dedos como si fueran salchichas? ¿O como zanahorias? ¡Me están dando hambre, chicos! ¡Sé lo que tengo que hacer! Consigue un trozo de papel y dóblalo así para hacer una hoja de papel. Luego usa otra pieza para hacer una empuñadura y un estuche para la espada. ¡Te compré una espada nueva, pirata! ¿Quieres practicar conmigo? ¡Oh, sí! ¡Vamos! Me encanta ser parte de los piratas de sombrero de paja, pero realmente extraño a mi familia. No te preocupes. Sabemos cómo llevarte de regreso al mundo real. Solo tenemos que seguir este mapa. Tenemos que meterte en el mismo barril en el que llegaste. Y no olvides llevar este mapa contigo. ¡Hasta luego, pirata! La nerd lleva días desaparecida. ¡Vamos! ¡Alguien está en la puerta! ¡Ah! ¿Es una pirata? ¡Ya nadie puede meterse conmigo! ¡Soy una sombrero de paja! ¡Cuántos dulces! ¡Yum, yum, yum, yum! ¡Oh! ¡Son míos! ¡Eng! ¡Ups! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Te comiste mis dulces! ¡Oh! ¡Solo queda uno! ¡Para mí! ¡No más dulces! ¡Primero tienen que comer sus fideos! ¡Buen provecho! ¡Tengo que vengarme! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Tengo un chile! ¡Lo esconderé en sus fideos! ¡Jeje! ¡Mi comida favorita! ¡Mmm! ¡Qué ricos! ¡Espera! ¡Uuuh! ¡Uf! ¡Casi me quemas! ¡Mis fideos están ardiendo! ¡No pasa nada! ¡Yo me encargo! ¡Mmm! ¿Qué? ¡Soplaste demasiado! ¡Los congelaste! ¿Dónde está Ang? ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Casi me ve! ¡Tengo que tirar esto! ¡Ey! ¡Quiero reventar tu grano! ¡No! ¡Detente! ¡No me toques! ¡Pero es enorme! ¡Vaya! ¡Eso es como una pistola de agua! ¿Por qué hiciste eso? ¡Acabas de empeorar mis granos! ¡Oh! ¡Déjame pensar! ¡Ah! Voy a intentar doblar, invocar agua para limpiarte la cara! ¡No creo que eso vaya! ¡Uuuh! ¡Está muy fría! ¡Entonces tierra para hacerte una mascarilla de barro! ¡Ahí ya! ¡Cuidado! ¡Te odio! ¡Será mejor que funcione o si no! ¡Oh no! ¡Los granos se hicieron más grandes! ¡Mamá! ¿Qué ocurre? ¡Mi hijo! ¡Tienes un grano en la cara! ¡El de mi hermana es peor! ¡Eso luce terrible! ¡Por suerte sé qué hacer! Primero necesito jabón negro y un rallador. Voy a rallar el jabón y ponerlo en un recipiente. A continuación unas gotas de miel. Bien, comencemos a mezclarlos. ¡Vaya! ¡Es algo fuerte! ¡El bebaje está listo! Lo aplicaré en tu cara como una mascarilla. Debemos tapar estos granos rebeldes. ¡Listo! Déjalo reposar un rato. ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Hora de la verdad! ¡Mi cara quedó muy suavecita! ¡Gracias al cielo mis granos finalmente desaparecieron! ¡Te tengo! ¡Espera! ¡Tú no eres algo! ¡No importa! ¿Un fantasma? ¡Muéstrate! ¡Como sea! ¡Achú! ¡No me siento bien! ¡No puedo dejar de estornudar! ¡Ew! ¡Cuántos mocos! ¡Achú! ¡Ew! ¡Me llenaste de tus mocos! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Mi pobre bebé! ¡Mamá! ¡Yo también estoy enferma! ¡Oh no! ¡Nuestra hija también está enferma! ¿Qué? ¡Pandemia! ¡Ponte un cubrebocas! Voy a llamar al doctor. ¡Dese prisa doctor! ¡Oh oh! ¡Ese es Zuko disfrazado de doctor! ¡Y parece que está planeando inyectarle a Ann una poción para dormir! ¡Por fin! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Ya te tengo niño aire! ¡Achú! ¡Oh! ¡Estoy cubierto de mocos! ¡Oh no! ¡Zuko se inyectó la poción para dormir por accidente! ¡Oh rayos! ¿Qué pasó con el médico? ¿Tú hiciste esto? Cariño, sácalo de aquí mientras atiendo a Ann. ¡Vaya! ¡Pesa bastante! ¡Pobrecito! Está bien, le dejaré beber esta Coca-Cola. Que en realidad tiene jarabe para la tos. ¡Vamos, pruébalo! ¡Qué rico! Prepararé una trampa para capturar a Ann de una vez por todas. Seguro que no podrá resistirse a estos dulces. Me esconderé detrás del sofá. Tiraré de la cuerda cuando sea el momento. Escucho que alguien viene. ¡Debe ser Ann! ¡Oh, dulces! ¿Es mi día de suerte? ¡Son todos míos! ¡Vaya! ¿Hay más? ¡Oh no! ¡Es la trampa! ¿Es Ann? ¡Lo tengo! ¡Sí! No puedo creer que mi trampa haya funcionado. ¡Te tengo! ¡Te llevaré a la Nación del Fuego! No puedo esperar a verle la cara. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Me equivoqué de niño! ¡Tú no eres Ann! ¡Rayos! Quizás pueda convertirla en Nan. Muy bien. Empezaré por cortarle el pelo. ¡Aquí vamos! ¡No! ¡No! ¿Alguien ha visto a mi hermana? ¿Dónde podría estar? ¡Tengo que investigar esto! ¡Tengo la sensación de que es más que una simple desaparición! ¡Necesito buscar pistas! ¡Oh! ¡Una cuerda que lleva detrás del sofá! ¡Sospechoso! ¡Será mejor que lo investiguen! ¡Es una espada! ¡Propiedad de Zuko! ¡Si me encuentras, por favor, regrésame a Zuko! ¡Ajá! ¡Así que fue Zuko! ¡Tengo que salvar a mi hermana! ¡Jejeje! ¡Zuko! ¡No he terminado contigo! ¡El verdadero Ann! ¡Vamos a darle! ¡Allá! ¡Au! ¿Es todo lo que tienes? ¡Tengo que agarrar las tijeras! ¡Fuego! Parece que la hermana está tramando algo. ¡Eso es todo! ¡No eres rival para mi aire! ¡Vaya! ¡Qué viento más fuerte! ¡Pero mi fuego es más fuerte! ¡Ay! ¡Ja! ¡Te gané! ¡Al fin soy libre! ¡Ven aquí, chico fuego feo! ¡Quítate! ¡Ay! ¡Me duele la mejilla! ¡Aléjate de mi hermana! ¡Oh, vaya! ¡Está entrando el estado avatar! ¡Estoy perdido! ¡Aaah! ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¡Aaah! ¡Me salvaste! ¡Me alegro mucho que estés bien! ¡Vamos a casa! ¡Deja que Zuko duerma como un bebé! ¡Bienvenidos a clase, niños! ¡Sin uñas largas! ¡Sin pelo largo! ¡Y sin tatuajes! ¡Ahora veamos quiénes están aquí rompiendo las reglas! ¡Esas uñas están muy largas! ¡Bueno, las cortaré! ¡Mis uñas! ¡Veo que tu cabello es bastante largo! ¡Tenemos que cortarlo! ¡No! ¡Mi pelo! ¡Cortaste demasiado! ¡Achú! ¡Soy alérgica al pelo largo! ¡Y tú, pequeño! ¡Ese es un tatuaje en tu cabeza! ¡Lo quitaré con este estropajo! ¡Ah! ¡¿Por qué no funciona?! ¡Mira! ¡Lo cubriré con un gorro! ¡Como sea! ¡Será mejor que vuelva a mi asiento! ¡Enviaré esta lagartija al vaso de agua de la maestra! ¡Buena puntería! ¡Tengo sed! ¿Oh? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué hay en mí? ¡Oops! ¿Quién puso esa lagartija en mi agua? ¿Fue en venganza por cortarte el pelo? Tengo que salvar a mi hermana. ¡Oh! ¡Le echaré agua a la maestra! ¡Oh! ¡Oh! ¡La maestra se cayó! ¡Rrr! ¡Eso es todo! ¡Niño malo! ¡Te voy a atrapar! ¡Oh! ¡Angle está enviando un huracán a la maestra! ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo merece! ¡Ese mocoso es malvado! ¡Tengo mucha sed! ¿Ah? ¿A dónde va mi agua? Lo siento. Yo también tengo sed. Me la voy a tomar toda. ¡Para! ¡Oh! ¡Qué fresca! ¡Oh! Ahora tengo que hacer pipí. No dejaré que te salgas con la tuya. Las damas primero, ¿sí? Yo también necesito usar el baño. ¡Claro! ¡Adelante! ¡Oh, oh! ¿Qué va a hacer la hermana? ¡Ja, ja! ¡Empecemos con la escena del crimen! Primero necesito Nutella. La verteré en el cepillo para embarrarla alrededor de la taza. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué asco! Creo que voy a vomitar. Empezaré con un poco de detergente. Voy a usar su cepillo de dientes para limpiar el baño. ¡Ah, por fin! ¡Oh, no! ¡No hay papel! ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¡Espera! ¡Puedo invocar agua! Usaré mis habilidades de agua control como bidet. ¡Está funcionando! ¡Todo un éxito! ¡Qué asco! ¡Lo atraparé! ¡Tengo que hacer pipí! ¡Gracias por abrirme la puerta! ¿Es en serio? ¡Por fin! ¡Hoy comí mucho! ¡Date prisa! ¡Tengo que hacer pipí! ¡Vamos! ¡Tengo que ganar! ¡No puedo aguantar más! ¡Oh, no! ¡Me hice pipí! ¡Oh, es solo mi soda! Aprovecharé para tomar una ducha. ¡Me tomaré mi tiempo! ¡Por favor! ¡Apúrate! ¡Creo que ya terminé! ¡Ay! ¡Dejó un desastre! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ah! ¡Necesito entrar! ¿Qué? ¡Apesta! ¡Dejó caer una bomba! ¡Ay, cielos! ¿Qué es ese olor? ¿Quién hizo esto? ¡Fue tu hijo! ¡No! ¡Fue él! ¡Todos sabemos que fuiste tú! ¡Je, je, je, je! ¡La mano monstruo está comiendo dulces! ¡No, no! ¡Qué divertido! ¡Yo también quiero uno! ¡Ah! ¡Necesitas comer brócoli, no chocolates! ¡No! ¡Tienes que comer esto! ¡Espera! ¿Mostaza? ¡Toma! ¡Le puse más sabor a tu brócoli! ¡Ew! ¡Supongo que puedo probarlo! ¡Me sacó granos de brócoli! ¡Ah! ¡Vaya! No sabía que tenía residuos tóxicos. ¡Piensa! ¡Tengo una idea! ¡Una barra de oro! La rayaré como si fuera queso. Y agregaré chispas y color dorado. Luego agregaré un líquido dorado a la mezcla. Ahora solo queda mezclarlo y pasarlo a la jeringa hasta llenarla. Lo coloco en la máquina para hacer mascarillas. Agrego menta. Y dejaré que la máquina haga su trabajo. ¡Ahí está! ¡Una mascarilla dorada! Ven, te lo pondré en la cara. Tú solo relájate. El padrastro finge que no pasa nada. ¡Un spa! ¡Qué lindo eres con mi hijo! ¡Nos vemos más tarde! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien, es hora de retirarla! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Oh, vaya! Solo lo empeoró. Voy a reventarlos. ¡Ya sé! Cubre tu cara con esta bolsa. ¡Problema resuelto! ¡Achú! ¡No me siento bien! ¿Qué pasa? Déjame ver. ¡Wow! ¡Estás ardiendo! Lo bueno es que hace tiempo se me antojan palomitas. ¡Gracias a ti, podré hacerlas! ¡Las pondré en tu cabeza para explotarlas! ¡Listas! ¡Perfecto! ¡Gracias, Aiden! ¡Qué crujientes! ¡Ahora te dejo descansar! ¿Ni siquiera me vas a dar medicina? ¡Feliz cumpleaños! ¡Pide un deseo! ¡Hey! ¡Ese era mi pastel! ¡Espera! Tengo un regalo para ti. ¡Fue muy caro! ¡Me costó 999 dólares! ¿Un juguete de Jurassic Park? ¡Gracias, creo! Aunque lo único que quiero es ver a mi papá. ¡Espera! ¿Quién está en la puerta? ¿Sí? ¿Dónde está mi hijo? ¡Papá! ¡Viniste! ¡Feliz cumpleaños, hijo! ¿Se te olvidó? ¡Estamos en la semana del padrastro! Aún no es tu turno, así que vete. ¡Papá! ¡Odio esta fiesta! ¡Me voy a escapar para ir con mi papá! ¡Este lugar es espeluznante! ¡Estoy solo y tengo miedo! ¿Dónde está mi papá? ¡Este lugar parece peligroso! Creo que eso significa que quizá yo no deba estar aquí. ¡Mira esas advertencias! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hijo, soy yo! ¡Soy tu papá! ¡Papá! ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¿Quieres ir a ver una película conmigo? ¡Sí! ¡Vamos! La película está empezando. Vamos a sentarnos. Escuché buenas críticas sobre esta película. Papá, yo también quiero palomitas y refresco como ellos. Tengo hambre y sed. ¿Puedes traernos unos snacks? ¿Refresco y palomitas? ¿Snacks? Déjame revisar mi billetera. Ya vuelvo. ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡El padrastro está aquí! ¡Je, je! ¿Dónde voy a conseguir bocadillos? No puedo dejar que regrese. ¿Qué hago? ¡Ya sé! Oye, grandulón. Te pagaré si me dejas disfrazarme de guardia de seguridad. ¡Es un trato! ¡Gracias, hombre! ¡Me voy a tomar mi vuelo! ¡Es hora del show! ¡Gafas y bigote postizo! ¡Mira! Palomitas, por favor. Veamos. Esto es todo lo que tengo. Coca-Cola y palomitas de maíz. ¡Muchas gracias! ¡Wow! Lo sentimos. Tenemos una nueva regla. No se permite comida ni bebidas dentro del cine. Puedes tirarlos aquí. ¿Qué? Pero... Bueno... También tienes prohibido entrar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué? Yo solo sigo las reglas. ¡Oh, no! Yo solo... ¡No tan rápido! Ese truco no funcionará conmigo. Entrada para la película. Está bien, entra. Tiene un cabestrillo en el brazo, ¿eh? Tengo una idea. ¡Ja, ja, 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 ja! Necesito ver la película. Tuve un accidente y ver una película me hará sentir mal. Mejor. ¡Oh, está bien! Solo entra. Ese largo jabababa está dejando un rastro. ¡Wow! Mi dulce favorito. Me lo comeré todo. ¿Por qué voy en reversa? ¡Au! ¡Tú otra vez! ¡Vete! ¡Hola, oficial! ¿Puede entrar mi Barbie? No me importa. Entra. ¡Cielos! Papá disfrazado de Barbie. ¡Hola, oficial! ¿Puedo entrar? Por supuesto. Puedes entrar. ¡Gracias! ¡Oh, oh! Papá se está acercando al cactus. ¡Su pecho está goteando! ¡Oh, oh! Esto no es bueno. ¿Qué le pasa a tu pecho? ¿Son falsos? Ajá, son paquetes de jugo. Entonces no eres realmente una chica. ¡Eres el papá! ¡Sal de aquí! ¡No puedes engañarme! ¡Rayos! ¡Es papá vestido de payaso! ¡Mira este truco! ¿Cuánto crees que mide este pañuelo? ¡Sí, sí! ¡Qué aburrido! ¡Toma tu globo! ¡Te mostraré un truco! Esta aguja va a reventar tu globo. Y revelará todos los dulces que intentas escabullir. ¡Oh, oh! ¡No es lo que parece! ¡No quiero oírlo! ¡Rayos! ¿Cómo voy a entrar? ¿Un trapeador y un balde? ¡Ya sé! Vaciaré fanta en el balde hasta llenarlo. Solo necesito el palo de este trapeador. ¡Este! Congelaré la fanta hasta solidificarla. ¡Tadá! Y fingiré ser el conserje. ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí para limpiar el cine. ¿Dónde está mi trapeador y mi balde? ¡Juro que los dejé aquí! ¡Ah, ahí están! Será mejor que entre. Dije que no puedes pasar. ¡Conozco esa cara! ¡Dios mío! ¡Qué desastre! Será mejor que empiece. ¿Ah? ¿Es Fanta? ¡Ah, bueno! Mejor me siento a disfrutar la película y un snack. ¡Mmm! ¡Qué buena película! Voy a esconder estos Kit Kats debajo de mi traje de Spider-Man. ¡Vamos! ¿Qué pasa, oficial? ¡Soy yo, tu amigo Spider-Man! ¿En serio? Siento que este truco ya lo he visto antes. Bueno, entonces veamos qué pasa si te echamos aire caliente en el estómago. ¡Oh, no! ¡Desperdiciaste mis chocolates! ¡Quítate esa máscara, papá! ¡Ya vete, araña falsa! ¡Ah! ¡Majajajaja! ¡Lo atrapé de nuevo! ¡Sí! Ya estuvo bien. No creo esto. Es injusto que me prohíban el paso sin darme una razón. ¡Te daré una razón! ¡Peliemos! ¿Ah? ¡Soy yo, el padrastro! ¡Tú! ¡Adelante, flacucho! ¡Ay, ya! ¡Toma eso! ¡No te tengo miedo, ricachón! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Fallaste! ¿Dónde está tu arma ahora, ah? ¿Eso es todo lo que tienes? Bueno, ¿qué tal esto? Por suerte, fui campeón de béisbol en la secundaria. ¡Súper tiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Auch! ¡Sí! ¡Tacleada! ¿Es esto lo que llaman una pelea de gatas? ¿Qué está pasando aquí? Tu trabajo es proteger, no iniciar peleas. Bueno, esto es incómodo. Pagaré tus próximas vacaciones si culpas a ese tipo y no a mí. ¡Tenemos un trato! ¡Tú! ¿Por qué tarda tanto, papá? Ahí estás, hijo. Vamos a casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Eres tan pobre! ¡Detente! ¡No eres graciosa! ¡Oh! ¿Son hongos? ¡Se ven deliciosos! Más bien son una trampa. ¡Nyop! ¡Sabroso! ¡Ew! ¿Estás comiendo comida del suelo? ¡Está delicioso! ¡Quiero más! Parece que conducen al tubo de allá. ¡Es el hongo más grande que he visto! ¡Los tengo ahora! ¡Ja, ja! ¡Estás atrapado! ¡Ah! ¡Tenemos al primero! ¡Nos falta uno más! ¡Mario! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡El cloroformo no está funcionando! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Tengo un cuchillo! ¡Ay! ¡Dame eso! ¿Dónde está tu valentía ahora que estás atada? ¡Cosa! ¡Ayúdame! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡La peluca! ¡No! ¡No expongas mi cerebro robot! ¡Eso es! ¡Ven conmigo! ¡Tengo a la niña! ¡Sí! ¡El secuestro ha sido todo un éxito! ¡Vamos a construir los robots malvados! ¿Aiden? ¿A dónde estás? ¿Ah? ¡El hongo de Aiden! ¡La cabeza de la muñeca de Merlina! ¡Esto significa... ¡Fueron secuestrados! ¡Oh, no! ¡Aiden y Merlina han sido llevados al laboratorio malvado! ¡Quédate quieto! ¡Tendré que atarte las manos! ¡Ahora no te muevas! ¡No! ¡También hay que atarte! ¡Este es el nudo imposible! ¡Pan comido! ¡Pan comido! ¡Eso fue fácil! ¿Cómo? Bueno, a ver si puedes liberarte de estas cadenas. Apuesto a que no podrás. ¡Me las quité! ¡Qué aburrido juego! ¡Ajá! ¡Sé lo que funcionará! ¿Una camiseta de unicornio? ¡Qué miedo! ¡Esto te enseñará! ¡Es demasiado apretada y es rosa! Ahora que están atados, comencemos con el invento. ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Merlina, mira! Podemos usar esas tijeras para cortar la cuerda. ¡Oh, sí! ¡Espera! ¡Bincaré hacia allá! ¡Date prisa! ¡Estoy en eso! ¡Aiden! ¿Dónde estás? ¡Aiden! ¿Ah? ¿Bowser? Se ve sospechoso. Debe estar detrás de todo esto. Tengo que seguirlo. ¿A dónde se fue? ¡Je, je, je, je! ¡Detente ahí! ¿Dónde está mi hijo? ¡Devuélvemelo! ¡No tengo idea de qué hablas! ¡Ajá! ¿Secuestraste a todas estas personas, Aiden? ¡Déjennos salir, por favor! ¡Ayuda! ¿Dónde está Aiden? En verdad, no lo sé. ¡Ja, olvídalo! ¡Ja, ja, ja! Parece que después de todo, no sabrá de aquí nadie. ¿Cómo lo encuentro? ¡Ajá! ¡Mario, hermano mío! ¡Luigi! ¡Necesito tu ayuda! Mira, Aiden está desaparecido. Vamos a poner carteles de búsqueda en toda la ciudad. ¡Oh, cielos! ¡No te preocupes, hermano! ¡Estoy para ayudar! ¡Vamos! ¡Aiden, ¿dónde estás? ¡Aiden, sal! ¡Aiden! ¡Oh, una pared! ¡Aiden! ¡Oye! ¡No soy una pared! ¡Porque a mí! ¡Vaya! ¡Lo siento! ¡Aiden, ¿dónde estás? ¡Es un zapato! ¡Debe ser de Aiden! ¿Está dentro del tubo? ¡Ah! ¡Una planta piraña! ¡Mario, Mario, ayúdame! ¡Aiden, Aiden! ¿Dónde estás? ¡Me está jalando! ¡Oh, cielos! ¿Cómo puedo encontrar a mi hijo? ¡Luigi! ¿Dónde está él? No puedo creer que me haya dejado solo. ¡Aiden! ¿Quién toca la puerta? ¡Es un policía! ¿Me llamaste? ¿Cuál es el problema? Mi hija está desaparecida. Se llama Merlina. Se parece a la niña del póster de los más buscados. No se parecen. Ya no necesito tu ayuda. ¡Adiós! ¡Eso estuvo cerca! Lurch, necesito tu ayuda. ¡Toc, toc! Sí, señora. Toma este control remoto. ¿Para qué es eso? Adelante, haz tu trabajo. De acuerdo. El helicóptero está listo. ¡Hora de despegar! ¡Aquí va! ¡Vaya! Un póster de búsqueda volador. Ser rico asegurará esto más fácil. ¡Oh, cielos! ¡Cuántas armas! Vaya que a Merlina le gusta presumir sus juguetes. Mi dulce niña, ¿dónde estás? Esta mano me recuerda a ella. ¡Oh! ¡Morticia está teniendo una visión! ¡Megan y el Dr. Eggman tienen a Merlina y Aiden! Cada vez más cerca de encontrarlos. Toda la ciudad debería haber visto el anuncio. ¡Mira, es dedos! Parece que ha encontrado un rastro de huellas. ¿Serán de Megan y el Dr. Eggman? ¡Ya casi! ¡Ya casi tengo las tijeras! ¡No tan rápido! No puedes engañarme, niño. Vuelve aquí. Y no vuelvas a intentar nada. ¡Necesitamos otro plan! ¿Ah? ¡Es dedos! ¿Dedos? Nos va a rescatar. Va a conseguir las tijeras. ¡Por fin! ¡Nos vamos! ¡Vamos, dedos! ¡Oh, no! Eres una mano muy traviesa, ¿cierto? Supongo que también a ti tendremos que encerrarte. ¡No! ¡De vuelta al trabajo! ¡Falta poco! ¡Les presento el robot máquina láser! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Cuando les dispare con el láser, tendremos robots malvados de Merlina y Mario. ¡Ay, no! ¡Ayuda! Aiden, ¿dónde estás, hijo mío? ¿Qué? ¡El póster de Merlina está cubriendo el de Mario! ¡Increíble! ¡Tú! ¡Deja de cubrir mis carteles! ¡Ay! ¿Cómo te atreves? ¡No toques mis carteles o te enfrentarás a mí! ¡Ah! ¡Mira ese robot! ¡Shh! ¡Observa! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa tóxica en su mano? ¡Espera! ¡La conozco! ¡La vi en mi visión! ¡Ella se llevó a nuestros hijos! ¡Entonces sigámosla! ¡Espera! ¡No puedo correr con estos tacones! ¡Y mi vestido es demasiado ajustado! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡No puedo correr! ¡Está bien! ¡Súbete! ¡Bien! ¡Date prisa! ¡Mamma mía! ¡Qué pesada eres! ¡Necesito un descanso! ¡No podemos tomar un descanso! ¡Nuestros hijos están en peligro! ¡Vamos! ¡Déjame pensar! ¡Mira! ¡Disculpe, señor! ¡Necesito tomar prestado su patín! ¡Muévete! ¡Por favor! ¡Yo me encargo de esto! ¿Qué tal un poco de dinero? ¡Wow! ¡Trato hecho! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Niños! ¡Allá vamos! ¿No puedes ir más rápido? El ingrediente final está listo. Este suero es el ingrediente final para crear el robot malvado perfecto. ¡Dominaremos el mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Suficiente! ¡Oye! ¡Ví a vigilar la puerta! ¡Date prisa! De acuerdo. La máquina está lista. Solo debo presionar el botón de encendido. ¡Oh, no! ¡Es el fin! No pueden huir, niños. Nada puede detenernos ahora. ¡Oh, no! ¿Llegarán sus padres a tiempo? ¿Es el lugar correcto? ¡Mira! ¡Megan está cuidando la puerta! ¿Cómo vamos a entrar? ¡Ajá! ¡Una tubería! Podemos deslizarnos por ella para entrar. ¡De ninguna manera voy a entrar en una tubería sucia! ¡Como quieras! ¡Iré yo solo! ¡Ah! ¿Realmente entró? ¡Ah! ¡Huele a alcantarilla! ¡Estoy dentro! ¡Oh, qué desagradable! ¡Al menos mi plan funcionó! ¡Oh, no! ¡Un trasero! ¡Abortar! ¡Oh, qué alivio! ¡El plan falló! ¡Necesitas una ducha! ¿Quién es ese? ¿Qué hace Boxy Boo allí? ¡Nos vemos más tarde, jefe! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¡Oh, oh! ¿Qué están planeando esta vez? ¡Ay! ¡Toma eso! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mario! ¡Yo me encargo! ¡Au! ¿Qué le van a hacer a Boxy Boo? ¡El tiempo se está agotando! ¿Boxy Boo? ¿No acabas de irte? ¡Mario y Morticia están dentro controlando a Boxy Boo! ¡Olvidé algo! ¡Necesito volver a entrar! ¡Sospechoso! ¿Puedes dejarme entrar? ¡Realmente necesito esa cosa que olvidé! ¡Te estás comportando muy extraño! ¡La caja misteriosa! ¡Tenemos que patearla! ¡Sí! ¡Tenemos una flor de fuego! ¡Para ti, mi lady! ¡Eres tan dulce! ¡Me encanta! ¡Está bien! ¡Puedes entrar! ¡Bien! ¡Nuestro plan funcionó! ¡Vamos! ¡Le gusto! Espero que nadie haya visto eso. ¡Está lista! ¡Detente! ¡Apaga la máquina! ¡Jefe! ¡De acuerdo! ¡La apagaré! ¡Oh! ¿Qué te ocurre? ¡Está tan apretado aquí dentro! ¡Ugh! ¡Tu axila apesta! ¿Estás bien, jefe? ¡Deja de moverte! ¡Oh! ¡Espera! ¡Ese no es Boxy Boo! ¡Son Mario y Morticia! ¡Oh, rayos! ¡Son los padres! ¡Megan! ¡Encárgate de esos dos! ¡No podrás conmigo! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Y si te doy un millón de dólares? ¿Dinero? ¡Sé lo que quieres! ¡Ahora es mi oportunidad de romper esta máquina! ¡Funcionó! ¡No me olvido de ti, dedos! Bueno, supongo que puedo tomar el dinero. ¡Ahora es la oportunidad de Mario para liberar a los niños! ¡Apúrense, niños! ¡Vayan, escóndanse! ¡Oh, tengo que correr! ¡Vamos a escondernos aquí! ¡Oye! ¡Me engañaste! ¡No tan rápido! ¡Primero tendrás que vencerme a mí! ¡Por favor, no me lastimes! ¡Qué tal un baño, robot apestoso! ¡Agua! ¡Me estoy descomponiendo! ¡Funcionó! ¡Buen trabajo, Mario! ¡Cuidado! ¡No! ¡Lo han arruinado todo! ¡Oh, es todo! ¡Voy a atraparte, bigotón! ¡No me lastimes! ¡Aléjate de mí! ¡Espera! Me pregunto qué hace este suero tóxico. ¡Ven aquí, señor Eggman! ¡Deja de huir! ¡Esto acaba de convertirse en un juego del gato y el ratón! ¡Casi te tengo! ¡Aaah! ¡Mi trasero! ¡Oh, no! ¡El veneno! ¿Qué está pasando? ¡Mira esto! ¡El Dr. Eggman se convirtió en un huevo de verdad! ¡Nos salvaron! ¡Yay! ¡Nuestros hijos están a salvo! ¡Salgamos de aquí, niños! Finalmente, Mario y Morticia regresan a casa con sus hijos. ¿Al fin comenzarán a llevarse bien? Toma esta muñeca. Espero que te dé pesadillas. ¡Oh, gracias por el regalo! ¿Por qué me abrazas? Creo que deberíamos irnos. Espera. Quiero disculparme por cómo me porté contigo. ¡Oh, no pasa nada! ¿Qué tal un beso de disculpa? ¿De verdad? ¡Mamma mía! Creo que acabo de enamorarme. Es hora de volver a casa. ¡Oh, no!